¿Cuántas chicas te ligas en cada evento? ¿Esto lo van a censurar? Nosotros, es un privilegio Volver a ver a mi combo Pepito Cadenas Gran persona, gran amigo Mi racita, ya estamos aquí Empezando el vlog Número 2 de nuestras giras A las personas que no vieron el episodio número 1 Regrésese a nuestro canal y suscríbase Para que pueda ver todo el episodio 1 de la gira en Chicago Ya estamos aquí en Atlanta, Georgia Ya descansamos un día Así es compadrito Ahorita vamos a ir a jugar un juego de boliche En mi vida he jugado boliche Lo único que he jugado es canicas Están en la tierra, acá en Cambodín Mi compito Pepito tiene un modelorama allá en Huetamo Y entonces, todo el día Todo el día, todo el día Porque ahora tengo el puño de envases Entretado por todos lados, pero nadie me contesta A las 7 me levanta Que tantas charolas Que tantos cartones Que tantos envases me faltan Bueno Bueno, me falta dinero Cariñito donde te hallas Con quien te harás paseando Estamos a punto de probar nuestra suerte en el boliche Vamos a ver que tal lo sale el boliche aquí en Atlanta, Georgia Compatemos Que de la tierra viajabas al rumbo del agua Ganamente vieron cuando pasabas por San Ahora hay nueva Italia Caminos de mi coca Y pueblos que voy pasando Aquí vamos a jugar al Big Saber A ver como nos va A ver como nos trata esta cosa ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Sigue! así no se juega trino así no se juega ese aquí andamos en el cerro del campo la mera gente le dio caballo una cerveza y una pelotita y tú y nos gastamos como 300 dólares que tal mi recita como está pues aquí estamos ya listos levantándonos un poco adolorido del brazo de tanto tirar en el boliche anoche gracias a Dios ya amaneció estamos listos y puestos para ir a visitar a un gran amigo el gran amigo Pepe Cadenas que fue fundador de la agrupación ya hace varios años tuve la fortuna de compartir escenario con él en la agrupación es un gran amigo y siempre que andamos por esta área siempre nos invita a su casa se pueden a cantar a tocar y canciones viejitas y que nos hacen recordar muy bonitos momentos de esa época de la agrupación de Betis y Canarios así es que acompáñenos están todos cordialmente invitados vámonos estamos acá en Atlanta, Ioria ensayando producciones nuevas que tenemos con Betis y Canarios y agradeciendo a nuestro gran amigo Pepe Cadenas uno de los fundadores de la gran agrupación de Betis y Canarios y gran amigazo de todos nosotros no, pues aquí bien contento de que me estén visitando yo estoy como un niño con juguete nuevo aquí sobre todo con el que está en la hamaca la hamaca, el gordito hay dolor era mi compañero de cama alamero mira todo eso no, en aquel tiempo se daban los hombres estamos grabando unas canciones nuevas como les estaba diciendo estamos ensayando canciones que tenemos en mente acá en un futuro acá en Betis y Canarios Marcel Antito les vamos a platicar bien de ellas pero mientras tanto provechito porque estamos almorzando son los dos de la tarde están pajitas pollo ¿cómo se llaman las costillitas? carne de puerco frijoles arroz hay muchísima comida y muchísima cerveza ¿cómo se llaman esas costillas? ¿cómo se llaman esas piernas de pollo? mi recita ya es viernes y el cuerpo lo sabe ya aquí estamos listos pasamos a desayunar algo ya es viernes ya hoy nos toca trabajar por allá en Charleston en Sur Carolina estamos ya empezando la segunda semana de trabajo aquí en los Estados Unidos contentos la verdad de poder trabajar de que Dios nos permita anuncios anuncios de que Dios nos permita trabajar sabemos que es un poco difícil para nosotros para la gente pero andamos al 100 ya listos para nuestra segunda semana no se les pasa ni una mi racita ya vamos para Norte Carolina estén todos atentos porque va a haber sorpresas allá para todos los fans de Beto Suscanario van a tocar tuve una novia la buenota le pide adiós la chata puras mías vamos a tocar esta noche ánimo listos para subir al escenario esta noche nuestra segunda semana el primer día bien contentísimos para darle lo mejor a toda la gente de Tierra Caliente ánimo y puro vento sus canarios viejo ánimo ya lo pensé y no vale la pena chiquitita que tú ya lo pensé y no vale la pena que esté llorando por tu amor como si fuera mi condena que la creíste y te dijeron que bonita es solo un rato así es que aprovecha ahorita aquí estamos con el chistosísimo compa Trino muy chistoso el compa vayan a ver su show va a estar ahí en la esquina diciendo chistos que arremeda como camina la gente como habla la gente ánimo 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 también que también arremeda a ver arremeda alguien no a ver para mis compañeros yo no ahora que dejé de tomar soy un hombre bueno una hora más tarde ya pues se dice que no puedo tomar güey que no hijo no puedo tomar a ver a ver a ver que hacemos no quiero tomar no quiero no me perviertan ahora le pago que no te esperamos a fuerzas quieren que tome yo no quiero tomar quiero ser un hombre de bien me quiero portar bien pero bien dice bien dice el dicho crea fam y échate a dormir que tal amigos aquí este vamos a hacer una entrevista al hijo de Celia Cruz uno de tantos que llegó arriba vamos a hacer una entrevista al gastador del grupo aquí andamos creciendo motores ya nuestra segunda semana segundo día aquí en el Galaxy de Atlanta vamos a entrevistar a mis compañeros a ver la voy a hacer de ¿cómo andamos? estamos con mi gran amigo Andrés Abarca trompetista de Ventos Canarias mi compa Andrésito ¿cuántas novias dejaste en Chicago y nois? no pues la neta no acabaría de contarlas hoy muchacho le vamos a decir a tu novia para que te regañe saluditos a mi compa Chencho este muchacho es hijo de mi compa Chencho un trompetista excompañero de nosotros ¿qué experiencia has tenido con la gente este fin de semana mi compa Andrésito? no pues la neta nos tratan muy chingón la neta muchas cortesías muchas cortesías ya 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 se escucha pues aquí seguimos con la entrevista aquí estamos con los trompetistas todo el ánimo todo el ánimo aquí ¿qué tal mis amigos? vamos a seguir con la entrevista aquí con los muchachos de Ventos los canarios vamos a entrevistar a perdón vamos a entrevistar acá al baterista a quien conoce a entrevistar al baterista de Ventos los canarios a Miguel Navarro que está por acá ya listándose preparando la batería para 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 iniciar en este evento de esta noche bueno pues vamos vamos a ver vamos a ver qué es lo que está ¿cómo estamos? de maravilla de maravilla gracias a Dios aquí era ya afinando detalles para esta noche el super bailazo aquí del Galaxy hay unas dos tres preguntas que quiere saber la gente vamos ¿qué ha tratado la vida aquí en Estados Unidos? de maravilla gracias a Dios todos muy bien mucho trabajo y muchas tiras mucho cansancio también pero estamos con toda la actitud ¿cuántas veces han sido a los chinos a la comida china? no más no le he cerrado un día ¿y cuántas libras ha subido por día? amigo yo creo que fácil fácil una media libra diaria esta para toda la gente y quería saber de Michael Navarro ahí está su respuesta vamos a continuar y por acá vamos a ver qué nos dice el ingeniero de audio Axel uno de los mejores ingeniero a ver me puedo decir por aquí unas palabras para para la gente que nos está viendo nos está viendo y quiere saber quiere saber quiere saber cómo 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 le hace para manejar todo todo el equipo de de audio porque me imagino que me imagino que se ha de llevar mucho mucho tiempo ¿no? para armar todo bueno pues así es como trabaja el ingeniero ahí están sus palabras y pues así así nos la pasamos bajar a cada rato este botón para tenemos que lidiar también con los ingenieros ok ya estamos aquí terminando de hacer soundcheck a toda la recita de hostel Georgia vamos a ir a comer algo estamos bien desde el lado de la tocada de anoche vamos a ir a cenar algo y regresamos entramos como a las 12 de la mañana vamos al hotel a descansar un ratito y regresamos para darnos la presentación aquí en hostel Georgia mi recita pues ya estamos nuevamente aquí con el vocalista de Beto y sus canarios con Beto Santibáñez que pues vamos a hacerle unas igual como a los demás unas cuantas preguntas para ver qué es lo que nos puede contestar y para que la gente sepa de de algo de su vida de cómo vive de cómo se la pasa y todo eso desde su trayectoria a ver amigo Beto Santibáñez este cuánto cuánto llevas en el grupo eeeh pues más o menos como nueve años navegaste mucho para para entrar o calaron más vocalistas cómo fue cuando entraste tú eeeh pues este pues sí tardaron me calaron como un me calaron se me imagina que que pacho bueno si me trajeron el retortero más o menos como un año ocho meses este pero gracias a Dios aquí estamos eeeh ok este la última pregunta cuántas chicas te ligas en cada evento esto lo van a censurar si hermano yo soy un pan de Dios lo único que me falta son las alas es como una borona de Dios soy un un pan es muy grande un dulce soy un caramelo como una boronita que le cayó a Dios la última pregunta ya para irnos porque vamos a ir a comer este porque en todas las entrevistas que te hacen siempre eeeh eeeh vamos a comer bueno ahí están las respuestas claras de de Santibáñez ya luego les traemos más información es un privilegio volver a ver a mi compa Pepito Cadenas gran persona gran amigo esta noche esta noche andamos pisteando desde hace tres días con mi compa Pepe anduvimos por aquí por el lago de Atlanta Georgia y esta noche se va a tocar una canción con nosotros arranquese mi compa Pepe antes de que empiecen compadrito a ver a toda la gente que no sabe mi compa Pepe Cadenas fue uno de los fundadores de Beto y sus Canarios y uno de los hacedores de grandes éxitos que ustedes conocen como esta noche uno de los temas que nos vamos a tocar compa Quique Morales arranquese mi compa Pepe dice hola compa Pepe a toda la gente guerrero para no con quererte es el día de hoy 4.33 AM ya en camino para el hotel después de la presentación de aquí del Galaxy bien cansados pero bien contentos de que la gente se haya divertido vamos al hotel vamos al hotel nomás a bañarnos a arreglar las cosas maletas porque nos vamos para Norte Carolina a nuestra siguiente presentación del día de hoy ya un jaripeo baile así es que ánimo en este momento estamos queriendo ya arribar a la ciudad de Norte Carolina allá un jaripeo baile ya están las maletas listas todo listo son las 5 5.58 de la mañana después de un viaje largo desde Atlanta llegamos aquí este domingo a Rancho La Lucía donde estuvo un jaripeyazazazaz que bonito estuvo ese día toros de primera no se le quedó casi ningún jinete después estuvo la banda Tierra Sagrada que bonito tocan de verdad mis respetos y después nosotros cerramos con broche de oro y de verdad que buen show que buen público que buen ambiente nos la pasamos a toda máquina toda la gente bailando coreando nuestras canciones de verdad que se sintió un ambiente explosivo y la gente correspondiendo al grupo en lo que estuvimos tocando en las canciones nuevas cantando todas las canciones viejitas muchísimas gracias a toda esa gente esto fue un poco de lo que se vivió esta semana pues ya estamos en Wilson vamos a descansar gracias por ver el video y cagarse hasta el final les recordamos que sigan las redes sociales de Beto y sus canarios en Instagram y Facebook y se suscriban al canal de YouTube los esperamos esta semana con un nuevo video y recuerden mi gente nosotros somos Beto y sus canarios a ver el video a ver el video y a ver el video ¡Gracias!